Y en plenos días santos, mi querida familia, le llueve sobremojado a Xochitl Galvez. Y es que hasta en su mismo equipo del PAN la aborrecen. Vamos a ver cómo le ponen una camotiza que le quitaron las ganas de ir a trabajar este próximo lunes. Y arrancamos con la información del día de hoy. Y dice así. No acepto es que usted se haya presentado en el pleno del Senado con orejas de burros para todos. Bueno, no importa. Pero eso es ética. Es un problema ético y eso es daño moral. Eso es daño moral. Y creo que los senadores tienen que ser respetuosos con todos los ciudadanos. Y creo que también eso va a tener que cambiar. Las formas de... Basta de las caras de cochino y de... Basta. Yo creo que tenemos que respetar los recintos. Porque ustedes son representantes del conglomerado que conforma la nación. Usted no llegó con voto, senadora. No llegó. Usted llegó por dedazo. Pero... Y además usted no representa... No representa a esto. Bueno. Oiga, doctora. Entonces... Vamos a... No, no vine a calificar. Pero sí creo que es importante porque estoy hablando... Estoy hablando de un cambio. Ahora... Ya concluyo. Ya no... Pero no solo no nos escuchan, tampoco nos leen. Nos hacen preguntas, nos sientan aquí y ni siquiera saben quiénes somos. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, mantener e incrementar el compromiso de la generación de CEL, de lo que tanto le gusta hablar a la senadora Xochitl, ¿verdad? Y exhibir a la gente. Simplemente quiero precisar. Jamás fue mi intención exhibir a nadie. Que se consideran exentas de un permiso de... Ah, ok. Las centrales que generan menos de 5 megawatts. Ahora usted quiere la respuesta en 5 kilowatts. Eso es lo que usted quiere. Bueno. Un megawatt, mega, es un prefijo. No sé si usted sepa. ¿Un prefijo de qué sistema? Bueno, yo no... La pregunta... Ah, bueno, es que si me va a preguntar, tiene que saber que me va a preguntar. Es un prefijo del sistema internacional de unidades. Y eso lo tenemos en la física. Son 500 kilowatts la respuesta. Mire, no, no, yo sé que son 500 kilowatts, pero se lo voy a explicar, porque a lo mejor no lo sabe. Un mega... Yo no puedo seguir con esa señora. O sea, la verdad... Le estoy contestando, mire. O sea... Mire, un mega... No, es que estoy contestando mi pregunta. Un mega... No, señora. ¿Qué cree? ¿Qué cree? Le voy a decir una cosa. La persona que le hizo la respuesta. Bueno, pues ahí está. Qué oso que hasta su propia gente, sus asesores, le dicen, ya estamos hasta la humauser de usted. No hay que olvidar que la misma Xochitl Galvez, mi querida familia, fue de las que se le quiso poner al tú por tú a Rocío Nale para no permitir la reforma, la reforma eléctrica que fueron a exponer, tanto Rocío Nale como secretaria de Energía, también el presidente de la CFE, Manuel Barlet, también el director de Pemex. Y ella, bueno, se vendió como la máxima con la sabiduría de energías limpias, ingeniera en ecosistemas, electricidad, luz, tierra, agua y sol. Ya ven que la señora a todo dice que le pedalea, pero a nada, a nada arranca la señora. Y aquí lo estamos viendo en plena comparecencia donde, bueno, la exhiben de que puras mentiras, pura farsa, lo que la señora dice. Es más, ni sabe su nombre completo. Si le preguntan por qué detuvieron a su hermana, también se hace la que no sabe. Pero no fue todo. Vamos a seguir escuchando. La primera es qué tipo de órgano es la CRE. La segunda es a través de qué plataforma se solicita un permiso de generación ante la CRE y qué documentos se requieren presentar. La tercera es, ¿cuáles son las cuatro de las leyes que contemplan atribuciones sustantivas de la CRE? Y la última, a nivel internacional no existe un consenso unánime en torno a una definición única de la generación distribuida. Sin embargo, en México la regulación es muy precisa. Por lo que me dijera, quisiera que me dijera con toda claridad, ¿cuáles centrales eléctricas se consideran exentos de un permiso de generación por parte de la CRE y cuáles sí lo requieren? En otras palabras, ¿cuál es el umbral de capacidad instalada a partir de la cual una central deja de ser generación distribuida y empieza a considerarse una planta de gran escala? Deme su respuesta en kilowatts. Tiene la palabra la ingeniero Paola Elizabeth López Chávez. Ok, muchas gracias. La primera, ¿qué tipo de órgano es la CRE? Bueno, este es un órgano autónomo independiente, es un órgano regulador coordinado en materia energética. Ese es el tipo de órgano, muy sencilla la respuesta. No es autónomo independiente, pero bueno, lo que sí es… Bueno, no, sí es autónomo, le voy a decir que sí es autónomo, tiene autonomía técnica, tiene autonomía administrativa, pero no tiene autonomía jurídica, pero sí tiene autonomía. Número dos. ¿Me puede repetir la pregunta? Porque no la alcancé a describir. ¿A través de qué plataforma se solicita un permiso de generación ante la CRE y qué documentación se requiere presentar? ¿De qué plataformas? Ok, las plataformas para poder solicitar un permiso son las plataformas que se encuentran en la página de internet de la CRE y ahí viene especificado en un link cómo es los permisos, qué tipo de permisos se pueden obtener y usted le da link y ahí vienen todos los requisitos. Dentro de los requisitos tiene que darse de alta, la verdad no tengo noción, pero quiero imaginarme que es nombre de la empresa, qué tipo de participante a lo mejor del mercado quiere ser, si quiere ser, si va a solicitar un permiso para generar, si va a solicitar un permiso para distribuir o para una transmisión o un suministro para una central eléctrica o para una infraestructura, pero ahí están los datos. Las cuatro leyes. Acta constitutiva, instrumento público que acredite la personalidad y facultades del representante legal, la descripción en términos generales del proyecto, la documentación que acredite la capacidad técnica y financiera del solicitante, la documentación que acredite haber presentado ante la Secretaría de Energía el escrito solicitud, devaluación de impacto social, el plan de negocios y por último el comprobante de pago de los derechos. Ok. 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 ser tarugadas en su trabajo, cómo le va a uno. Pues bueno, mi querida familia, comparte este video, lo que no se ve, lo que no se exhibe, pero lo que es la realidad. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.